Esta perrita se encuentra en una situación muy peligrosa. Su cabeza lleva largo tiempo atorada en este muro. Parece que le falta el aire. Al girar su cabeza, respira mejor. Ahora está en mejor posición. Pero la perrita aún está nerviosa. Su corazón late a toda velocidad. El tiempo corre. Y la perrita se está deshidratando. Al parecer, la única salida es romper el muro. El equipo de rescate está en camino. Ellos trajeron equipos especiales. El ruido del taladro la asusta. El rescatista cuida de no lastimarla. Finalmente atraviesan el muro. Su cuello estaba dentro de un tubo. Enredado con la maleza. No fue nada sencillo sacarla. La primera es la traje. La perrita se lleva cuando se despline. gracias a los rescatistas.